¿Qué esperaban ver? ¿Una persona acá con un poco de plumas en la cabeza o con un poco de collares extravagantes o una vestimenta rara? El conocimiento, las ganas y el don que yo tengo no se ve reflejado en mi vestimenta, no se ve reflejado en un poco de collares ni en un poco de plumas en la cabeza. Este soy yo, una persona común y corriente como usted, una persona que también tiene sentimientos, una persona que también pasa necesidades, tiene necesidades, pero con la diferencia de que yo tengo el don, el don de ayudarle a usted, el don de cambiar su vida, el don de decirle las vainas y las cosas como son y decirle la verdad en la cara sin salirle seco maricadas. He visto en algunos videos unos brujos que están diciendo exactamente lo que digo yo, unos brujos que seguramente ven mis videos y van y se visten y se ponen un poco de maricadas y se hacen pasar por brujos y dicen exactamente lo mismo que digo yo. A estas personas les digo que no sean, como no puedo decir vulgaridades en las redes sociales ni en los videos, que no sean así, que sean profesionales y que si son unos estafadores que no hagan eso, primero, no roben a la gente que está pasando necesidades, no se aprovechen de la necesidad de las personas y que más bien se dediquen a trabajar y hagan las cosas bien, pero primero, no me roben la identidad, ¿sí? segundo, no roben a la gente, no la estafen y tercero, no sean hijueputas, que las cosas mal hechas se pagan y de verdad que ustedes están jugando con juego. yo quisiera darme de cuenta quiénes son esas personas, para que tengan un problema grande conmigo, porque ya es hora de que no jueguen más con la situación de las personas, pero aquí sigue habiendo una persona que sí tiene conocimiento y tiene las ganas de cambiar su vida, aquí hay una persona que de verdad quiere mejorar su situación sentimental, quiere hacerle ese pacto con mi padre Lucifer, no sufra más, si usted sufre es porque quiere. yo soy el maestro Francisco Javier Torres García, líder espiritual, brujo pacto y conjurado de Colombia, y mi única línea a nivel mundial es Más 57, 314-633-2843, no hay ningún otro número más, no hay ningún otro número para que me contacte ni al WhatsApp, ni al Telegram, ni a ninguna red social que utilice mi número de teléfono, llámeme, hable conmigo, escríbame y vea que soy yo el que le va a responder, visíteme en mi consultorio, venga hasta acá, venga hasta Puerto Nariño, siéntese conmigo, tómese un tinto, hablemos, cuénteme qué necesita, cambia su vida, deje el miedo, ya es hora de que usted no sufra más, si usted sufre es porque quiere. Un fuerte abrazo para todas las personas que ven mis videos, a todas esas personas que me contactan, muchísimas gracias, de verdad que sí, agradezco que todo esto es posible por ustedes, todo esto es posible por ustedes, todo esto se hace porque gracias a ustedes yo estoy aquí parado al frente de todo el mundo, de todo el mundo dándoles la cara, aquí estoy y aquí me quedaré porque yo tengo el cambio que ustedes están necesitando para su vida. Chao, chao.